Un gran trayecto empieza con un solo paso. A través de nuestro programa Grupo Punta Cana con la Comunidad, hemos impactado la vida de miles de familias en la provincia de La Altagracia. Entiendo que Punta Cana Village fue la mejor decisión porque nos ofrece todos los servicios que necesitamos. Grandes tiendas, excelente gastronomía y muy buenos servicios médicos. Y una comunidad que seguirá desarrollándose. Poniendo el corazón en todo lo que hacemos, podremos seguir enriqueciendo esta visión que es de todos. Gracias.